Gracias compañero con otro principal de Hable Como Hable Televisión Digital. Nos hemos venido aquí al Mercado de los Dolores en la capital de la República para hacer monitoreo de zapatos escolares. Ha iniciado, bueno, los que han iniciado son los bilingües, los que tienen sistema anglosajón, aunque los de sistema tradicional en nuestro país, pues no sé si realmente este año se ha vendido zapatos. Mi hermano, ¿cuál es su nombre? José Martínez. José Martínez, aquí en los Dolores, ¿cómo ha estado la distribución de zapatos escolar? Pues mire, esto ha estado muerto, 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 muerto. La verdad que de escolar no hemos vendido nada. Tenemos la mochila guardada, los uniformes guardados, los buzos guardados, todo guardado porque no se ha movido nada. ¿Y estos zapatos los ha sacado para ver si se venden de repente? Los estamos sacando por lo menos para que se mire el plante, ¿me entienden? Porque la economía está bien jodida. Esa es la verdad. No podemos, para que se mire el surtido, pues tenemos que sacar lo que tenemos allá guardado para vender otras cositas. Hablando directamente del zapato escolar, este zapato que ya como en enero, febrero, cuando estamos en temporada normal para que los niños vayan a las escuelas, ¿este zapato a qué precio lo trae? Mire, este zapato normal, antes $3.50, hoy como tenemos exceso y ha estado dormido ese dinero, lo tenemos en oferta a $2.80 y a $2.50 para sacar el dinero y meterlo en otras cosas. ¿Y este es UNICEF, verdad, que lo usan los niños y las niñas? Este es de varón, este es de varón, sí. Tenemos el chaqueta, aquel, el negro que está allá, el de adelante. Ese, ese es de niñas, el de las niñas. ¿Y este qué precio anda? Ese lo tenemos a $120 y ahí costurado a $180, ¿me entiendes? ¿Y cómo ha estado la fabricación? ¿Bajó o se mantuvo? Los compañeros se aburrieron de andar ofreciendo y no han vuelto ni a ofrecer. ¿Y este zapato se garantiza todo el año cuando los niños van a diario de la escuela? Bueno, usted recuerde que todo es del cuido. Los niños usted sabe que se ponen a jugar pelotas, viene el agua y se moja. Todo depende del cuido. Pero si usted los cuida, le duran todo el año. Entonces, $280 y $250 este zapato. El que venga ahorita, yo se lo doy a $250, ¿me entiendes? Porque están por el mejor canal de Honduras. Y que ustedes siempre traen buenas noticias para el pueblo. Entonces, a todos los que están escuchando y se vienen aquí, se los vamos a dar a $250. Aquí a los dolores, ¿verdad? ¿En qué número de puestos está? El 267, promociones exclusivas. Entonces, el puesto de los dolores acá. Bueno, zapato, mire, este zapato escolar, Alhambra, zapato para los niños, 280 lempiras para los varoncitos y para salir el año. Y están también los de educación física, que son los blancos que piden en la escuela. Y están los de las niñas, ¿cuántos de las niñas? A $100 se los vamos a dar. A $100, mire, a $100. Y si compra allá, pues arriba de los dos pares, sale mejor. Aquí le damos descuento. En términos generales, don José, ¿cómo está la venta? No, bien difícil. Los tiempos están bien duros. Gracias a Dios, pues por lo menos conseguimos la comida, ¿verdad? Porque Dios es grande y por su misericordia alcanzamos. Pero la verdad que la situación económica está bien fregada. La gente no le ajusta. El 15, nosotros, por lo general, el 15. Y cada último tenemos esa esperanza. Pero solo se enciende la mecha un ratito y rápido desaparece. ¿Por qué? Porque la situación está bien difícil. Aquí en el mercado estamos pasando una situación muy difícil. Nuestros compañeros, bueno, unos no vienen ni a abrir, otros se van sin hacer la primera venta. Oiga bien, sin hacer la primera venta. No tenemos ningún apoyo dejados totalmente desde el gobierno. Vinieron aquí a ofrecer ese tal fondo, la tasa del fondo solidario. Pero no arreglamos nada. Eso es para chicleras, para gente que viene empezando. Pero nosotros no arreglamos nada. Aquí estamos solo, únicamente, dependiendo de la mano de Dios, pero que Dios siempre es bueno. Y esperamos que esto cambie. Porque Honduras necesita nuevos cambios para que podamos progresar todos. Desde los chiquitos hasta los grandes. Pero que esos grandes, esos que tienen ese dinero, esos que se están robando esa cantidad enorme de millones, que por favor le dejen al pueblo, porque nosotros estamos aquí arruinados. No es posible. La luz cara, el agua cara, transporte caro, gasolina cara, todo caro y todo viene a pegar en de nosotros. Entonces, claro, se repercute en los vendedores. Nosotros aquí ayudamos al gobierno. Porque por lo menos yo tengo una empleada. Esa empleada ya no la hace el gobierno. Y yo de la tarde, lo primero que tengo que ver es que haya hecho el dinero de esa empleada. Y no los apoyan. Nos dejan allá, aquí vienen a quererlos engañar con bolsa solidaria. Nosotros no merecemos, ni somos, ni necesitamos esas cositas pequeñas. Necesitamos apoyo, que haya oportunidades de trabajo, que haya efectivo en la calle, ¿me entiendes? Que a la gente se le pague bien. Pero no con, imagínese, esa gente que anda barriendo en las calles, que le pagan 5 mil, 4 mil lempiras. No, hombre, ¿qué puede progresar? ¿Qué puede comprar esa gente el día de pago? Nada, solo su comida. Es necesario, ocupamos cambios. Cambios, pero en beneficio de los pueblos. Y los pueblos, nosotros que luchamos bajo sol, bajo agua, con grandes necesidades, es importante que hayan cambios para beneficio del pueblo. Muy bien, muchas gracias, don José. Bueno, pues, aquí estamos en este lugar donde se distribuyen los zapatos para los niños y niñas en las escuelas. Compañeros, junto a los Francisco Paco Blasque, retorno con ustedes. Bueno, gracias a Nelson Sorto por esta información.